Tenemos la suerte, porque decimos que el medio ambiente es traversal, justo el tío de Franco Colapinto, es amigo de la casa, y trabaja en el tema ambiental. Así que le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo Gau, te saluda. ¿Qué haces, Pablo? Qué alegría. Qué alegría poder hablarte de este tema, que es uno de los temas que a mí me gusta, el deporte, salir del tema ambiental, pero poder mostrar que el ambiente es traversal, que somos amigos desde este tema, y hoy el fin de semana me imagino lo que ha sido para la familia, el disfrute del esfuerzo. No entendemos nada de lo que está sucediendo todavía, hablamos con Franco también. Tampoco no caemos en esta locura, y estamos muy felices que han estado obviamente como familia, al tenerlo, nada, ser uno más nuestro, a nosotros es un nene, es uno más de nuestros nene, pero imagínate que la francomanía cae, la revolución que está causando, y sobre todo, bueno, la performa que tuvo la carrera. La verdad que estamos muy felices y muy orgullosos con él, ¿no? A ver, rapidito, desde lo deportivo hay que estar muy orgulloso, porque con un auto que está en el medio de la grilla, ha llegado al puesto 12, ha demostrado que pudo estar entre los 10 más rápidos, es decir, que lo puso al límite, y lo tuvo en un régimen de vuelta que es lo más exigente posible. Pero lo importante, y esto quería destacar, por eso te traje a la mesa, es el esfuerzo de un chico de 14 años, de Pilar, que se fue a Europa con un bolso, me imagino, de mano, a concretar su sueño de llegar a la categoría máxima, pero eso se logra con esfuerzo, dedicación, profesionalismo, contanos un poco eso, porque esos son los valores que tenemos que transmitir, ¿no? Sí, esto es un ecosistema, ¿no? Hablando de ambiente. Pero básicamente el esfuerzo más grande lo hizo él de chiquito. O sea, hay varias notas ahí dando vueltas, pero digamos, también fue el tema, no sé, en nuestro caso puntual, la mamá, su hermana, ¿viste? Que dejaron que este chico migre y pueda cumplir su objetivo. Era muy en claro, o sea, uno puede decir, vos, este chico no sabe qué es lo que quiere, pero yo creo que Franco antes dejaron hablar, ya hay un caso ahí dando vueltas, que estuvo en una juguetería, y no sabía ni hablar, y un autista eléctrico, y empezó a amanecer, sin chocarse, y andando rápido, y por ahí fue la juguetería, o sea, nació para esto. Y sobre todo que hay un aspecto, como uno ve, una cara de todo esto, pero hay otro aspecto muy importante, es el trabajo y la disciplina. Es un tipo sumamente dedicado, disciplinado en su entrenamiento físico, en su comer, en la hora de dormir, o sea, es como que está muy enfocado que eso le gusta. Mientras chicos, más chicos estaban con ganas de irse al boliche, él la llamaba a la mano, me venís a buscar que tienen un plenitínse, y ya está, estuve un par de horas, fue, y él llegaba y se sentaba otra vez en el circulador, o sea, son esas personas que nacen para hacer lo que hacen. Bueno, de hecho, hasta el mismo Alexander Albon se quedó sorprendido, lo dijo en una entrevista, cuando lo vio llegar, porque enseguida estuvo cerca de los tiempos de él, hablaba de la madurez, de la absorción que tenía para los temas, digamos que cuando hablaba con su jefe de equipo, enseguida entendía de lo que se hablaba, y esto de la adaptación, una adaptación que este fin de semana la hizo en tiempo récord, nunca había corrido 53 vueltas en un boli de Fórmula 1, ¿no? Correcto, no, 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 fue la verdad un posgrado acelerado en un fin de semana, pensar que dio no más de ocho vueltas en un otro Fórmula 1, así que viene ese simulador, pero no es lo mismo, el cuerpo se tiene acostumbrado a la fuerza G, y se me bajó bastante dolorido, entonces, bueno, nada, es todo un entrenamiento, no solamente técnico, porque nada, el auto ya tiene doble embrague, la salida, la entrada, la salida de boxeo, la posición justa que tiene que llevar el auto, con el cambio de empático, o sea, el volante ese tiene miles de funciones, y fíjate que en una de las partes cuando pasa en la turba 7, en la carrera, el vehículo ya va poniendo, cambia la posición de freno hacia adelante, o sea, tiene un montón de setup que el auto, va conversando con el ingeniero, pero hay muchos temas que son intuitivos, y como tenés que estar arriba del auto, y tomar la decisión en esos décimas de segundo que se van, la verdad que, sí, técnicamente, aparte, físicamente, estar muy entrenado mentalmente, que la cabeza en esto es un montón, también el conocimiento técnico, ¿no?, que requiere un esfuerzo, obviamente en el caso de la adicional, porque no es un auto con el cual venía corriendo, ¿no?, así que... Pero Juan Pablo, ahí tenemos que volver algo, me parece, ¿no? En los pasos previos, ¿qué hizo? ¿Cómo él venía trabajando? Bueno, primero que es un tipo que termina la carrera y no se va, se queda con los mecánicos, a Mendes, que a veces tienen reuniones para ver telemetría, con los ingenieros, él va, está en el taller, habla con los muchachos, habla con los ingenieros, pregunta, es muy curioso, me parece que eso es también parte del conocimiento que uno tiene que tener para estos bichos, ¿no? Pero, digamos, es disciplinado hasta en eso, porque él tiene que ser parte, y obviamente está, está con la gente, y eso, obviamente, los técnicos que lo valoran, son los que están behind the scenes, o sea, están ahí trabajando con él para que todo el evento sea un suceso, hay muchos mecanismos, hay mucho equipo detrás de los pilotos Fórmula 1, y bueno, el ser parte, y traer ahí de fresco estas ganas de crecer, de conocer, de desarrollarse, es parte de la tarea también que Fran está haciendo, ¿no? O sea, más allá de su condición natural, es todo lo que uno le mete en el sentido de practicar, de cuidarse, de mantener bien su cabeza, de descansar, de comer bien, físicamente, es una bestia entrenando, o sea, hay muchos componentes, pero, nada es gratis, ¿no? Él constantemente es un esfuerzo dedicado, de hecho, cuando uno acá a veces de notaciones, probablemente cuento, hasta si hace 190 kilómetros por día del ciclo, y está de vacaciones, ¿no? Que lo único que hace es comer asado, o sea, se dedica a comer, ¿no? Comida casera que la hacemos en casa, pero, básicamente, hay todo un esfuerzo, y unas ganas de superar. Te saco un poco de ese contexto, sé que en tu agenda laboral también necesitas ir a una reunión, rápidamente, ¿qué se siente como tío? ¿Cómo se sintió la carrera como tío? Yo, como fan, te digo que di vueltas y nervios todo el día, de hecho, hasta la analicé la carrera a un borde después, pero, ¿cómo tío? ¿Qué sentiste? ¿Orgullo? ¿Qué sentiste? Sí, es un orgullo, también te da una cosita, ¿no? O sea, como que, mirálo, este pibe, miraba, justamente, la manera de la telemetría, fue el tercero más rápido de vueltas, o sea, realmente, llegó a vueltas de 345, en parte de la pista, 345 kilómetros por hora, en el templo de la velocidad, ¿no? Deja ser un chico que está amanezando en una bestia así, ¿no? Y lo que pretendemos es que sí que disfrute, que no se lastime, que realmente pueda cumplir su objetivo, y también que, nada, que la escalería, en este caso, le está pidiendo algunas cuestiones, que él la está cumpliendo, ¿no? Porque es un profesional de esto, es un corte de edad, ya es un profesional de esto, y nos da un orgullo, ¿no? Un orgullo también nos da una alegría, digamos, a nivel como argentino, ¿no? Porque me parece que siempre Argentina, todo lo que, yo le digo, fútbol, fierro, moto, auto, hay cosa que vuele, y que cambie rápido, y recitarle derrotas, nosotros somos los número uno, a nivel mundial, en expresar el fanático, ¿no? Así que, me parece que... ¿Y qué tenemos que hacer los fanáticos de la Argentina para poder sostener ese nombre Colapinto? Porque fue tendencia todo el fin de semana, ¿cómo tenemos que ayudar para que este fenómeno siga creciendo, para que las marcas que están apareciendo lo empiecen a acompañar, y que pueda no solo ser realidad este 2024, sino ojalá poder acceder a una de esas dos butacas de 2025? Mirá, es interesante, Pablo, el laburo que tiene que hacer él es, de cara a cara, ahora que eran ocho carreras, y este es el objetivo, tiene menos a más, paso a paso, ¿viste? Dios dirá, que es lo que viene, le están trabajando, en el día a día, para cumplir, el sueño, que bueno, el hecho ya está, y ahora tiene que cumplir estas ocho carreras, ¿qué es lo que pasa el año que viene? No lo sabemos, él tampoco está obsesionado con eso, está disfrutando este momento, y creo que como fanáticos, es simplemente apoyarlos, a ver que detrás, a veces ves algunos comentarios en las redes, que son, nada, pocos felices, pero nada, es una persona, súper, perfil normal, franco, sería un poco, un poco loco, que no pude hablar bien de él, porque para nosotros es un nene, es más, la familia, y cuando está en el ámbito familiar, lo comportamos así, no es que hay un trato, es uno más, sigue siendo el mismo pavote de siempre, y es divino, entonces, para nosotros, un nene más, pero simplemente apoyarlo, ¿no? o sea, este fin de semana, nos contaba increíble la cantidad de argentinos en Italia, la cantidad de gente que fue, que apoya, que están apareciendo obviamente sponsors, que eso hace muy bien, porque se necesita, la verdad, es un deporte de élite importante, y bueno, no hay tan solo con el talento, ¿no? Claro, por eso, por eso a eso iba, Juanpi, a eso iba, a que hay las redes, esta actualidad, esta virtualidad, que nos permite conectarnos rápidamente, la viralización del nombre Colán Pinto, a nivel mundial, fue tal, que si nosotros argentinos, seguimos apoyando en redes, seguimos comentando, y seguimos mostrando, el fanatismo por Colán Pinto, aparecen estas empresas, que pueden apoyar, y ser el sustento hoy, de una carrera, que creemos, que puede ser magnífica, así que bueno, Juan Pablo, espero la próxima, hacerte una nota de medio ambiente, dale querido, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, Colán Pinto, amigo de la casa, que mostraba, que el ambiente, está en todos lados, y hemos llegado, a conocer, en la interna, como dijo él, lo definió, al pavote, porque vieron, que a veces tiene esa salida, pero al profesional, que necesita, un lugar a la Fórmula 1. de la Fórmula 1.